Pídeme para hoy todo lo que tú quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas La invitación de honor para que seas mi reina Es solo para hoy Porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo que sé que voy a hacer mañana Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Un trotamundo soy como cualquier canción Que por el aire vaga Solo será por hoy, con eso no te engaño Porque después me voy Al mar viajera soy amor gitano Y qué sé yo que sé que voy a hacer mañana Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Yo soy el picaflor que va de flor en flor Y me enamoraba Y qué sé yo que sé que voy a hacer mañana Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Un trotamundo soy como cualquier canción Un trotamundo soy como cualquier canción Que por el aire vaga Y qué sé yo que sé que voy a hacer mañana Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Y qué sé yo que haré si el corazón me engaña Gracias por ver el video.